Un sweet home Un sweet home Un sweet home Y al volver a esta mi canción Y yo te digo Forma lejos que yo espero Siempre extraño y es así Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí Me pongo a sentir verdad Y eso que el tangón es para mí Are you ready? 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 Sweetie, sweetie home Home sweet home Home sweet home Lo mejor para vos y yo Home sweet home Home sweet home Y al volver a esta mi canción Quiero mi vida Quiero mi cocina Quiero mi malante Quiero que me llames Cuando te levantes Cuando extraño Siempre soy así Quiero mi cama 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 Y yo siempre soy así Y a ver Are you ready? 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 Sweetie, sweetie home Home sweet home Home sweet home Volveré, esa es mi ilusión Home, sweet home Home, sweet home Y al volver, esa es mi canción Forma lejos que yo esté Siempre extraño y es así Cuando llego tengo que partir Cuando estoy lejos de aquí Que tengo sentimental Y eso que el tango no es para mí ¿Estás listo? 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 Sweetie, sweetie, come Cry Home, home Home, home ¡Suscríbete al canal!